Esto no se ha visto frecuentemente los muchos años de las guerras de Gaza. Soldados israelíes desmontados avanzan respaldados por tanques. Los israelíes dijeron que esta incursión sería diferente de las anteriores, y lo es, sobre todo porque es la más mortífera de las cinco guerras de Gaza para ambos bandos. Los tanques disparan contra objetivos a corta distancia. Y desde el aire, se ataca con artillería y aviones. Gaza está siendo bombardeada día y noche. Las fuerzas de defensa israelíes publicaron imágenes en donde sus soldados entran entre los escombros de las zonas urbanas. Se trata de una invasión que llevará a los soldados a lo más profundo de los bastiones y túneles de Hamas. Mientras tanto los soldados cuentan con el apoyo de tanques y aviones que destruyen edificios, que según la CFDI, están bajo el control de Hamas. Cerca del principal paso fronterizo con Gaza, topadoras blindadas atravesaron un muro. Las CFDI dicen que mataron a varios combatientes de Hamas que salieron de un túnel. La actividad terrestre en la zona de Gaza continúa y se intensifica. Fuerzas terrestres, aéreas y marítimas combatieron hoy en Gaza y eliminaron a muchos terroristas. Entre los numerosos terroristas que murieron en enfrentamientos y ataques desde el aire, se encontraban comandantes del escalón táctico. El escalón táctico de Hamas son aquellos que están al mando de las fuerzas terrestres y que les dictan las órdenes. Por supuesto la destrucción en Gaza es catastrófica. Para los civiles la vida se está volviendo intolerable. Caminan entre los escombros en busca de comida y agua. Familias enteras que ahora viven en el sur saben que sus hogares en el norte han sido destruidos. Y la verdad es que ningún lugar de la franja de Gaza es seguro ahora. Es imposible calcular siquiera remotamente cuánto tiempo tomará volver a la realidad aquí. Quizás nunca lo haga. Y seguramente nunca será lo mismo. Esta invasión terrestre es diferente a las que hemos visto antes. Hemos oído disparos de armas pequeñas, hemos visto tanques realizando maniobras y aviones bombardeando desde el cielo. Lo que pretenden hacer es avanzar hacia las principales ciudades que quedan atrás y que quedarán reducidas a escombros. Y luego por supuesto esperan poder entrar en ellas e infiltrarse en los túneles. Será una operación larga y difícil. Israel sabe que gran parte del mundo cree que su determinación de vengar el ataque de jamás del 7 de octubre causará la muerte de muchos civiles. Pero con el apoyo de países como Estados Unidos y el Reino Unido, seguirá adelante de todos modos, con soldados en tierra, aviones en el aire y artillería en las salas. Stuart Ramsey, Sky News Sur de Israel.